Hola a todos, espectadores increíbles de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Para ser el primero en enterarse de nuevos vídeos, no olvide suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo. El evento que volvió loco a Fahriye Epzen. La famosa pareja tomó a su hijo Karan y se fue del lugar. La pareja de actrices Fahriye Epzen y Burak Ozsibit llevaron su relación a la mesa de bodas en 2017 y dieron la bienvenida a su primer hijo Karan de su feliz matrimonio en 2019. Fahriye Epzen y Burak Ozsibit, que esperan un bebé por segunda vez, ahora están aliviando el cansancio de la temporada en sus vacaciones en Bodrum. Sin embargo, Fahriye Epzen experimentó un evento desagradable que la hizo sentir triste en el lugar donde fue a desayunar con su familia el día anterior. Epzen, que enloqueció ante el incidente, encontró la solución para abandonar el lugar. Aquí están todos los detalles. Estamos increíblemente emocionados. La familia Ozsibit vuelve a vivir la emoción del bebé estos días. El guapo actor dijo, ¿Cómo te sientes? Ante la noticia de que será padre por segunda vez. Respondió a la pregunta, acabamos de enterarnos, estamos increíblemente emocionados. Estamos muy felices. Es tan nuevo que ni siquiera tuvimos la oportunidad de decírselo a Karan. Completé mi pasantía con Karan. Burak Ozsibit, cuya felicidad se refleja en sus rostros, dijo, acabamos de recibir la noticia. Apóstrofe signo de interrogación abierta ¿Es una niña o un niño? No estamos de humor, es suficiente tener un hijo sano y bueno para el país y la nación. Ya estoy acostumbrado a las noches de insomnio. Completé mi pasantía con Karan. Turazul en Bodrum. Burak Ozsibit, su esposa Farie Epzen, que está embarazada de dos meses, y su hijo Karan, que nació en abril de 2019, ahora están haciendo un crucero azul en Bodrum. La pareja ancló en Yalikav aquel otro día. Lento pequeño. La familia Ozsibit, que bajó a tierra para desayunar y fue a un lugar, estaba de buen humor. Eso es, hasta que Karan, jugando con el gato, choca contra la mesa de uno de los clientes. Enojado por esta situación, el cliente le dijo a Karan, «Reduzca la velocidad, ¿qué es eso?» Gritar. «Es otro niño». Farie Epzen reaccionó con las palabras «Lo que estás haciendo es una pena, ella es solo una niña». Si el cliente dice, «¿Qué debo hacer si es un niño?» Respondió. Dejó el lugar. La famosa pareja tomó a Karan y se fue del lugar. Se supo que a la bella actriz le costó mucho calmarse. Por otro lado, Farie Epzen y Burak Ozsibit se encuentran entre los nombres favoritos de la revista mundial con sus felices matrimonios. La familia Ozsibit, que coronó su matrimonio con su hijo Karan, vive ahora la ilusión de un segundo hijo. A las últimas noticias. Estén atentos para el acceso instantáneo. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, mantén las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Mantente sano, adiós. Gracias. 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 Gracias.